Buenas noches mis amigos, acá nos encontramos Nacho y la de Aboal. Como sabrán estamos esperando acá, lloviendo en Las Vegas, ya lleva como dos o tres días lloviendo, esto es terrible, miren para acá, eso puede pasar cada 10 años, miren esto, con truenos y todo, ¿vieron? Nos han paralizado algunas grabaciones, algunas cosas que estamos haciendo y bueno, nada, los mantenemos informados, le pusimos dos o tres fotitos, una más para que fueran viendo, vaya, para que estuvieran cogiendo. Nacho, ¿qué le vas a decir a los amigos? Aquí estamos esperando que escampe, menos más que está relajadito, fíjense que quieran hablar con usted, no hay problema. Bueno, el agua está fría, el agua está fría, dice para él, no, ya es cierto, está fría, está fría, está fría, está en el comfortamento, está cayendo aquí del lado de acá, déjame entrar para acá. Bueno, miren, vamos a entrar un momentico, vamos a entrar, que nos encontramos acá, un momentico, pero, a ver, abre, acá, vamos a entrar un momentico y vamos a enseñarle algo bien bonito, ¿quiénes son amantes de los caramelos, verdad? Bueno, bueno, el que sea amantes de los caramelos, sí, el que sea amantes de los caramelos, miren eso, miren eso, la estatua de la libertad en caramelo, créanlo o no lo crean, mirenlo aquí. Como vieron, todos son colosines. La suerte. ¡Woooh! ¡Fucking Vegas! ¿Ya vieron? El nivel, el nivel de locura. El nivel de locura, eh. Eso fue, sí, sí, programarlo en la grabación, aquí lo mismo, te salta uno gritando, ya, no le voy a ni decir por aquí por qué está así, ya ustedes se lo imaginarán. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Nada, lo que sucede en Las Vegas, se queda, se queda. Nos vemos, le estamos siguiendo, eh, informando todas las cosas más o menos que van pasando por aquí y demás, los mantenemos informados. Un saludo, dale.